¡Gamino! ¡Vamos a la llana! ¡Gamino! ¡Vamos a la llana! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con los que ríen estad alegres, con los que lloran llorando. Tened igualdad de trato unos con otros. No tengáis grandes pretensiones, sino poneos al nivel de la gente humilde. Palabra de Dios. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.